El candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, John Jairo Gómez Aguirre, visitó el barrio Salesianos, donde escuchó las inquietudes de la comunidad. Con un recorrido minucioso por el sector, John Jairo Gómez Aguirre hizo un análisis de las prioridades para esta comunidad en materia de obras. Una de ellas es el Parque Infantil Julia Escarpete y la otra, la Escuela de la Salle. Por un lado es terminarlo, adecuarlo, iluminarlo, modificar su encerramiento, los andenes están en muy pésimo estado y eso no es factible para que la gente haga su ejercicio diario. Y lo otro es la Escuela de la Salle, que hoy está en el suelo, desde hace tres años y medio, una escuela tan antigua como ella, la historia de Tuluá y más de 6.000 millones de pesos invertidos y hoy nadie responde por ello. Nosotros tenemos que llegar a terminar esa obra y articularla con el Parque Infantil remodelado. En el caso de la Escuela de la Salle, el candidato quedó muy preocupado por el abandono de la ejecución de las obras. La escuela tiene un solar muy grande, o sea, es un lote grande y la escuela en el nuevo modelo arquitectónico se puede hacer de tal forma que quede un espacio verde para que los niños tengan zona verde articulada con el Parque Infantil, para mayor espacimiento de ellos y de la gente del sur de la ciudad. De igual manera, John Jairo Gómez se refirió a sus propuestas para visibilizar a esos seres sintientes que están en la calle a su suerte. Estamos diciendo que Tuluá está en mora de cumplir la ley que nos exige tener el Centro de Bienestar Animal. No es que sea una idea ni una política, es algo que Tuluá debe cumplir. ¿Por qué? Porque la ley lo exige y porque nosotros estamos en mora de tener un sitio para llevar los animalitos. Los comunales también esperan contar con mayor apoyo para la gestión y el desarrollo de sus iniciativas. Decimos, el interlocutor válido entre la comunidad y la administración es el presidente de la Junta de Acción Comunal y no es posible que se haga interlocución sin una oficina en el municipio, del municipio que sea el enlace con la Junta de Acción Comunal, hoy no la hay. Otra de sus propuestas es impulsar el transporte público moderno. Hay que articular el interés de la ciudadanía de un buen servicio con la inversión de los particulares. Hay que rediseñar las rutas, hay que nuevamente replantear lo de la habilitación de las empresas para que lleguen empresas con capacidad económica en rutas adecuadas y articulando los dos haya un mejor servicio para la ciudadanía. El recorrido en ese sector incluyó la siembra de un árbol para fomentar la zona verde. Nosotros en nuestro gobierno vamos a sembrar en el perímetro urbano por lo menos 20.000 árboles, hoy fue el primero. 20.000 árboles que van a ser nuestro aporte al calentamiento global que hoy nos pasa cuenta de cobra como lo que está pasando en Brasil. Nosotros tenemos que aportar, lo del perímetro urbano es una estrategia para aliviar un poco el calor, pero lo más importante es recuperar las cuencas hidrográficas del río Tuluá, Morales y lo que nos corresponde del río Ugalagrande para que los ríos traigan el agua y el de la montaña venga más limpio. Así cargado de propuestas, el candidato de la gente para la gente continuará sus recorridos por otros barrios de la ciudad. Gracias por ver el video.